En la zona norte del estadio El Campín, Juan Diego y Televidentes, tal vez uno de los preparativos más importantes es lo que les voy a mostrar en este momento en sus pantallas. Al lado del Movistar Arena, allá donde ustedes ven un grupo de personas, exactamente en la puerta 7, va a quedar ubicado un punto de vacunación para hinchas. Puede venir el hincha con su boleta minutos antes, horas antes del partido o después también del partido, en el caso cuando los partidos son en la tarde, también para vacunarse. Eso sí, tiene que ser una persona mayor de 25 años. Y al lado va a estar en esa carpa blanca que ustedes están viendo en sus pantallas, un muestreo de COVID-19, pruebas de PCR también para los hinchas. De esta manera se espera poder tratar de controlar un poco el ingreso a los hinchas.